Sí, la verdad que lo que has dicho, un partido muy igualado contra un equipo muy bien plantado, sobre todo en la primera parte, nos ha generado muchos problemas para poder hacerles daño y luego intentando aprovechar sus contras. Nos ha costado mucho generar juego en la primera parte, hemos sufrido mucho en ese inicio de juego. La segunda parte parece que nos hemos repuesto después del descanso y hemos tenido más ocasiones para adelantarnos. Es una pena porque hemos tenido el premio de ponernos por delante y prácticamente inmediatamente después nos han podido empatar. Pero bueno, me quedo como siempre con el esfuerzo, con este momento de aprendizaje en el que estamos en pretemporada, también con la oportunidad de que nos quede un segundo partido en esta Copa que todavía tenemos opciones de poder jugar la final y que iremos a jugar contra Osasuna con esa mentalidad, con intentar ganar lo suficientemente bien como para darnos ese pase a la final. Está claro, al final cuando planteamos los partidos de pretemporada y vemos los equipos queremos tener y vivir diferentes experiencias, venimos de Granadilla en un contexto diferente ahora hemos tenido a un Eibar que sabemos cómo va a jugar y cómo va a plantear los partidos al final es vivir diferentes escenarios para intentar aprender de ellos que cuando empiece la competición estemos lo mejor preparadas posibles y arrancar de la mejor manera esta Liga F. Sí, estamos con un volumen alto ahora de competición, jugamos cada tres días nos esperan ahora todavía otros tres partidos que vamos a encarar prácticamente sin descanso entre cada uno de ellos. También es momento para probar jugadoras, para darles minutos, para ver diferentes disposiciones del equipo para encontrar el mejor equilibrio o el equipo más competitivo posible para ese arranque de Liga. Sí, a ver, es un partido que durante la temporada vamos a tenerlo, ya sea un Eibar o cualquier otro equipo muchas disputas, muchas caídas, al final son partidos que se te enganchan que en los últimos 89 minutos al final hemos podido adelantarnos al final es una sensación un poco agridulce, que te adelantes y en una falta en contra te metan gol en los últimos minutos, pero bueno, esto es un partido para aprender, para seguir luchando y que de aquí para arriba. Al final este partido tiene que ser pasado, nos tenemos que enfocar en el siguiente, en el de Osasuna, que todo esto depende de nosotras, tenemos un equipazo y simplemente hay que confiar en ello y para arriba. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!